Que bien amigos de youtube soy Zeus y el dia de hoy les traigo el primer capitulo de la serie de minecraft de skyblock dodge.0 entonces pues nada, cambio de skin, hice algunas modificaciones a mi skin como la corchita de atras y pues el signo de pregunta ya lo habian visto y los ojos y la boca bueno y toda esa cuestión entonces pues nada, pondre como una el video anterior de esto como iniciar en skyblock entonces pues nada empecemos con la primera noche, a ver si podemos abrir la primera noche que para mi, para mi es muy complicado sobrevivir porque pues ya entenderan que soy muy nuf y toda esta cuestión no osea 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 se puede ser mas nuf a ver tengo una idea bonita bonita forma de empezar la serie la verdad que bonita forma de empezar una serie pero no hay pedo 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 solo tapamos aquí no hay pedo bueno no hay pedo no hay pedo bueno vamos a recolectar el arbolito No, 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 sí, 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 sí. Tengo que pegarse de viena para recolectar todo. Porque pues, ay, ustedes ya entenderán que pues la cuestión es de recorzas y de super-bri-bri-brencia, bri-brencia. Creo que hay un último. Sí, listo, además es ese último ahí. La cuestión es de supervivencia. Entonces vamos a hacer acá la mesa de trabajo, la mesa de crafteo, que sería poniéndola por aquí, entonces sería que hacer lo básico, dos palitos o cuatro palitos para hacer vuestro pico. Listo, no, aquí, 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 esto va a empezar a picar, bien, nada pues voy a intentar reorganizarme con los videos, porque pues obviamente, esperen, 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 hago mi truquito. Listo, listo, como les estaba diciendo, voy a organizar, voy a organizarme bien con mis videos, pues para que pues, uno pues sean más vistos, dos, para que pues obviamente llevar un orden, porque no me gusta ser muy desorganizado y más en esta cuestión de YouTube, pues como todo, lleva un ordenito a esta cuestión. Entonces pues, más o menos, estaré subiendo videos, la serie Limbo, que va por un buen camino. La verdad me gusta además, lleva ese juego, me gusta, me encanta ese juego. Que sería más o menos los lunes, los miércoles, sería subir Batman, el viernes, sería subir, posiblemente subir Minecraft, esta serie, pues que la empecé hoy, pero no, no hay pedo, no hay lío. Entonces pues, nada, después de eso, en los domingos, quiero subir un video del domingo, sea aleatorio, sea, no sé, sea un juego, estoy planeando subir, Eructro Simulator, no sé, no sé, un juego así, algo bien, como random, aleatorio, pues para que, pues, para cambiar la rutina, casi de todos los días, tras que mi trabajo, todavía es muy rutinario, entonces, pues el domingo, o sea, era algo como, un poco especial, no sé si de pronto subió orquíazo, voy a dar, no sé, un juego así, bien X, Fable, Fable, le tengo muchas ganas al juego, pero el uno, porque pues los otros no, no es que me llame mucho la atención, pero bueno, entonces, pues la idea es como organizarme, y creo que lo voy a dejar así, entonces el lunes sería Limbo, miércoles Batman, y el viernes, sí, el viernes sería Minecraft, el domingo ya sería un, un, un video de la teoría, sea de que cualquier juego, pues que si ustedes proponen, sería excelente, si me ayudarían en esa parte, les agradecería mucho a Fawes, o sea, no sé, a Retro, no, a Iron, no sé, cualquiera de ustedes, que me puedan ayudar, cualquier suscriptor que comente un, un juego, que sea bonito, obviamente bacano, que les gustaría ver en mi canal, pues, con mucho gusto muchachos, con mucho gusto, cualquier juego, no sé, pero obviamente que, que sea cómodo al alcance de mi PC, que es el alcance de mi PC, juegos basura, no me trae, no, juegos bacanos, que pues, obviamente con la facilidad de recursos, con la facilidad también de, de comentar, que ustedes vean que pues, me puede ir bien en este juego, no sé, algo que ustedes también pueden comentar, nada, pues, eh, también pueden dejar, eh, un comentario, sobre lo que piensan de las consolas, de las que salen, el día de mañana, porque este video, pues lo estoy haciendo el 9, pero yo creo que lo subiré el día de mañana, o sea, el día 10, para que, que opinan, y pues, que les gustaría mejorar, en lo que es, la Xbox One, Xbox One, y que les gustaría mejorar en algunos juegos, como el Ghost, que pues, en mi opinión, pues no soy, eh, soy fanboy de, de la serie, de los COD, eh, no me gusta mucho el Battlefield, porque uno, pues, o sea, me gustan los gráficos, para que, o sea, los gráficos, no se los niegan a nadie, que es superioridad al COD, pero en jugabilidad, no sé, me gusta más el, el COD, no sé, por su racha, no sé, pero bueno, eso es cada uno, eh, su forma de, su forma de, de expresar, no sé, su forma de, de ver las, los juegos, pero en sí, a mí me gusta jugar más el COD, eh, a muchos les gustará el Battlefield, pero, pues sí, a nadie se le nega que el Battlefield tiene las super gráficas, una jugabilidad excelente, pero no sé, a mí me traba mucho más el, el COD, el COD, nada, pues comenten sobre que, que les gustaría ver en, en el Xbox One, claro, si quieren, y si no, no hay lío, uy, bueno, una semillita, por fin, en el video anterior, no sé si ustedes vieron en el video anterior, no caía ni una puta semilla, ni una puta semilla cayó, y hasta ahí valió madrela, ese video, nada, pues, vamos a ver, como nos va con esta serie, espero que les guste, ojalá, ojalá que, que sea de su agrada, pues, para salir un poco, mierda, para salir a veces también de la misma rutina de juegos, y, no sé, de, ¿cómo es que se llama eso? Ah, marica, bueno, se me vio, ustedes harán mejor que eso, también a veces, no sé, me gustaría jugar COD, el Morgothare 2, no sé si subir el Morgothare 3, es que mucho, hacker, no sé, no sé, tengo varios proyectos en mi mente, no sé, pues, eh, comenten el juego que ustedes quieran, si les gustaría ver, no sé, al Pee Wills, cualquier juego X que ustedes, que quisieran verme jugar, no hay pedo, no hay lío, ¿qué juego, qué juego les gustaría ver, no sé, o qué juego me recomiendan, más bien, acá hay otra semilla, no seas tacaño árbol, no seas tacaño, 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 entonces, pues, nada, eh, esperar a ver, un juego que me recomienden, para yo, pues, mirar qué, qué puedo hacer, eh, para ver cuándo me puedo organizar, pues, entonces, les vuelvo el aclaro sobre el, sobre los horarios que quedan, por si, pues, si quieren, si quieren, no hay pedo, no hay pedo, si me quieren ver, y si no, pues, seguiré subiendo videos, que chinga, marica, de esta manera, ya luego es por diversión, por, por, por entre, por pasar un rato, eh, hablando, no sé, por pasar un rato ahí hablando mierda, no sé, algún, algún pedo X, me gusta, me gusta subir videos, me encantan subir videos, es una cosa que me gusta, no quiero parar hasta que, hasta llegar a un punto que, pues, no pueda, no sé, que me, eh, no sé, algo en las cuerdas bucales, no sé, vocales, vocales, las cuerdas bucales, no sé, algún pedo, no sé, si, pues, no seré el canal más visto, pero, pues, pues, vale verga, yo, a mí me gusta subir videos, y ya, marica, es mi pedo, es pedo de nadie, si les gusta ver bien, y si no, qué hacen acá, jeje, sí, es verdad, o sea, se suscriben para fastidiar, o se, o comentan, o dan dislike para fastidiar, pues, vale, weón, entonces, ¿qué hacen acá? abracen del canal, entonces, busquen a alguien que sí les guste, sí, o sea, yo no lo hago, yo no, o sea, yo lo hago a ustedes, por ustedes, claro, lógico, por los suscriptores, por las vistas y todo este pedo, pero lo más que todo es por mí, por pasar un rato agradable con mi computadora, comentando, hablando mierda, hablando paja, pues, no sé, qué piensen ustedes, pero esa es mi opinión, y nada, pues, entonces, nos pasó el tiempo, se me pasó el tiempo hablando caca, hablando caca, entonces, pues, nada, sobrevivimos a la primera noche, nuestra meta en los próximos dos capítulos, dos o tres, es llegar allá, la vez pasada en un capítulo, bueno, en el, en la previo de este video, vi un cofre, la verdad, no sé qué tenga, uy, uy, pues, esperar a ver qué pasa, espero que les haya gustado, recuerden suscribirse, comentar like favoritos, como les dije anteriormente, pues, si me pueden colaborar con eso, un juego que, que me recomienden, pues, que no hicieran muchas gráficas, pues, que la verdad, la verdad, mi computador no es, no es el de la NASA, ni, pues, tampoco es el de, el, el viejito, el de los, el de los colegios colombianos, que es típico el colegio que no tenga computadores buenos, es típico, marica, es típico, nada, pues, oh, 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 la madre, 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 super fail, marica, super fail, al último del capítulo, nada, pues, espero que les haya gustado, recuerden suscribirse, comentar like favoritos, nos veremos en el próximo video, recuerden que sois a dios, y chao, oh, casi me mato, casi me mato, jeje.